Conecta Walter Ibarra por todo el jardín izquierdo, la pelota con fuerza para colocarla detrás de la barda, súmele dos más, son seis carreras en la entrada para Mexicali, cuadrangular de dos carreras de parte de Walter Ibarra, el juego se pone ocho carreras a una a favor de los locales sobre Charros de Jalisco. Pero Mexicali haciendo de las suyas, todo esto inspirado después del golpe sobre Citi Rutherford, vendrá a batear Juniescu y Betancourt y le están dando la vuelta a la alineación en la misma parte baja de la cuarta entrada. Sí, se quedó muy cómodo, no ha sido la mejor de las salidas y mira, ya no va Juan Navarrete, va a haber un cambio de pitcher y no va Navarrete, quiere decir que también se fue expulsado.